¿Desde que estuvisteis en Valencia TV se puede decir que el paso por Cabañaceta es el siguiente hito? Sí, yo creo que sí. Mi carrera es Julio Tormo, entrevistar a Falleras y Cabañaceta. Yo también. En mi caso ha sido muy igual porque yo cuando estaba en la ruta me fui al espacio exterior y luego ya vine de soslayo y me pillaron para hacer lo de acá. No he hecho nada en todo este tiempo. Nada, nada. Estabas esperando esta convocatoria. Estaba esperando este momento para venirme y estoy muy agradecido al señor director, a toda la gente, por cierto, que pagan muy bien. Es una cosa... ¿Cómo? Sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia así? Pues yo muy entretenido. Yo estaba con ilusión de verlo. Bueno, aparte tenemos que decir que mi padre vive en el Montelibete, en sus padres también, y creo que se vieron el otro día ahí comprando los dos en Mercadona. No se puede decir Mercadona. Estas intimidades... ¿Qué es esto? Ah, no se puede decir. Sálvame, que es esto, chico. O sea, que Cabañaceta os parece tan tierno que os recuerda a vuestros padres. Sí, bueno, es una cosa. Yo me la comería a mi madre directamente. No es la buena que es. Qué bien mato, ¿eh? Qué bien mato. Bueno, a ti no te he matado. Ya, todo llega. Bueno, no lo podemos contar todavía, pero si saco el sable, no me hago responsable. Eso que lo tenga bien en cuenta todo el mundo. Mucho cuidadito conmigo los zumbis cuando vengas por aquí. Eso no. Bueno, que a ti te he sacado. Si saca el sable... A mí me ha tratado bien. ¡No! Con cariño, con cariño. Se me ha dicho cositas al oído, cosas bien, ¿sabes? Bueno, hemos quedado, que yo creo, como lo tiene él, que estamos solos prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa a venir esta Nochebuena a cenar con mi familia? A suerte. Nos hemos hecho amigos. Si me invitas ya... Hombre, claro. La soledad del zumbi es una cosa... Dame un abrazo. Claro, yo soy y tengo un gran corazón. Eres mi mejor colega, tío. No encontraba a nadie para bailar. Tú sí que eres bueno, pero chusca a la luz. ¡Chusca a la luz! ¡Yeeeh! ¡Chico! Eres mi mejor colega, tío. Mi mejor colega estaba solo aquí trabajando, mola. ¿Qué coño vas a estar solo? Si tú siempre estás de fiesta y vamos. Dar un beso a Arsenal. No se callan, Dios mío. Parecen Pepe Rubianes. Arsenal. Arsenal. Hemenaje a Arsenal. Esto sí que es una cosa importante. Esto sí que es un Arsenal. Esto de aquí sí que es un Arsenal. Arsenal-Oliva, pero este es el equipo de fútbol. Esto es como un guiño que han hecho toda la gente de Cácerca. Vale, me voy. Os dejo aquí. No, no te vayas. No te vayas. Pero no te vayas. ¿A dónde vas? No, no, pero es que nosotros lo que queríamos... No, no, pero es que yo lo que queríamos... No, no, pero es que nosotros lo que queríamos... No, no, pero de aquí sí.